Enamora mujeres para saciar un vacío emocional y psicológico, así es la complicada vida de Christian Nodal. Un trastorno de narcisismo, un trastorno de ansiedad por separación y un trastorno de personalidad dependiente. Todo esto y más son los graves problemas psicológicos de Christian Nodal, que lamentablemente son sus parejas las que sufren las consecuencias más graves. ¿Cómo ocurrió la relación entre Ángela Aguilar y Christian? ¿Hasta dónde llegará su relación? Descúbrelo en este video. La historia del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar dejó a muchas personas sorprendidas y desconcertadas, ya que se percibió como un acto de traición al estilo de Carla Panini. Para comprender mejor este acontecimiento, es necesario remontarse al pasado y examinar las relaciones pasadas de Nodal, como la relación que tuvo con Belinda. Durante su relación, Nodal insistió repetidamente en tener un hijo con Belinda, pero ella se negó en todo momento. Se rumorea que este fue uno de los factores que llevó al final de su relación. En varias ocasiones, Nodal expresó su deseo de convertirse en padre y de tener varios hijos a una edad temprana, lo cual no coincidía con los planes de Belinda. Pero antes de Belinda, mantuvo varias relaciones sentimentales con otras mujeres, mayormente desconocidas en el medio artístico y con poca o nulo desconocimiento de su vida privada. En 2017, Nodal mantuvo un breve noviazgo con la cantante Estibaliz Badiola. Sin embargo, atribuido a la juventud de ambos, la relación no prosperó y terminó rápidamente. En 2019, Nodal conoció a María Fernanda Guzmán, una joven cantautora con quien compartió un intenso romance. Pero su relación más importante y controversial fue con Belinda. Su noviazgo comenzó en 2021 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares del espectáculo mexicano. Antes de su relación con Belinda, Nodal ya había tenido un acercamiento con Ángela Aguilar. Sin embargo, en ese entonces, debido a que Ángela era menor de edad, su padre Pepe Aguilar no permitió que tuvieran una relación. Los dos jóvenes se conocieron en 2018, cuando Cristian Nodal fue invitado a participar en la gira Jaripeo sin fronteras, de Pepe Aguilar, el padre de Ángela. Al parecer, se sintieron atraídos de inmediato y aunque ambos compartieron sus sentimientos e incluso vivieron un breve romance, no pudieron formalizar su relación porque en ese momento Ángela tenía 14 años y Cristian 18. A pesar de esto, Ángela mostraba públicamente su admiración por la relación de Nodal y Belinda, aunque en privado sentía algo diferente. En varias entrevistas, Ángela expresaba su admiración por la pareja y su esperanza de algún día tener una relación similar en la industria, aunque también mencionaba su preferencia por mantener sus relaciones personales en privado para evitar el escrutinio público constante. Sin embargo, algunos meses más tarde parece que el amor oculto de Ángela Aguilar seguía permaneciendo en su corazón. Ángela Aguilar publicó su primer álbum de estudio llamado Mexicana enamorada, en el que incluyó una canción llamada Inevitable. Esta canción habla sobre una relación que no pudo funcionar por desinterés de él, más no de ella. En aquellos años, Cristian Nodal publicó unas historias de Instagram cantando una canción no oficial, que curiosamente tiene el mismo tono, el ritmo y la melodía idénticos a los de la canción de Ángela. Según lo que cuentan las canciones oficiales y no oficiales, su romance terminó por su diferencia de edades, aunque siguieron siendo amigos y ambos avanzaron con sus respectivas vidas amorosas. Ángela anduvo con el compositor Guzilao de 33 años, cuando ella tenía 18, y el músico Rubén Berumén, quien protagonizó el video Corazoncito Tirano, y el jugador de fútbol americano Josh Ball. ¿Te está gustando el video? Suscríbete ahora mismo para más contenido como este. Es muy importante mencionar que Cristian Nodal mantuvo una relación muy intensa e importante con Belinda. Cristian Nodal quería casarse con ella, pero Belinda tenía otros planes en su vida. La ruptura amorosa dejó una herida muy grande en Cristian Nodal, y esto lo pudimos notar en su apariencia física. Nodal se hizo muchos tatuajes en la cara. Los psicólogos dicen que esto es una búsqueda de identidad. Después de una ruptura amorosa, algunas personas pueden sentirse perdidas o desorientadas. Hacerse tatuajes puede ser una forma de replantear su identidad y sentirse más en control de su vida y su apariencia. Asimismo, también puede ser una búsqueda de atención. En algunos casos, hacerse tatuajes muy visibles puede ser una manera de buscar atención o validación de las personas. La persona puede estar intentando llamar la atención de su expareja o de otras personas como una forma de lidiar con la ruptura. Cristian Nodal, después de terminar su relación con Belinda, en lugar de tomarse un tiempo para sanar, Nodal se apresuró a buscar una nueva pareja. Este patrón de comportamiento sugiere que estaba tratando de llenar un vacío emocional para buscar consuelo en otra persona. Su nueva relación fue con la cantante Kazoo, quien tenía una visión bastante diferente del amor. Kazoo se describía a sí misma como alguien que no creía en el amor y que valoraba su independencia, prefiriendo no caer en estereotipos de relaciones convencionales. Cristian Nodal llegó a la vida de Kazoo de una manera intensa y precipitada, insistiendo constantemente en tener una relación con ella. Desde el principio, Nodal mostró un comportamiento obsesivo manifestando su deseo de tener un hijo sin importar el costo. Se refería a Kazoo como su mamazota y su crush y expresaba abiertamente su deseo de formar una familia con ella, a pesar de la resistencia inicial de Kazoo. Kazoo por su parte prefería mantener una relación casual y sin compromisos. Ella le decía a Nodal que tenían un vínculo bonito y que podían verse de vez en cuando, pero no quería formalizar nada. Sin embargo, Nodal estaba decidido y no aceptaba un no por respuesta. Relataba cómo se sentía muy loco por ella, mientras que Kazoo intentaba que la relación avanzara lentamente, Nodal no podía calmar su intensidad, lo cual es parte de su naturaleza. Para él todo es blanco o negro, sin matices de gris, es todo o nada. Nodal no solo insistía verbalmente, sino que también tomaba acciones para demostrar su seriedad. En una ocasión, después de que Kazoo le pidiera que se tranquilizara, al día siguiente ya había comprado un auto para ella. Lo que pocos saben es que Cristian estaba usando una técnica de emoción psicológica muy fuerte. Aunque puede parecer romántico e inofensivo, este comportamiento es parte de un ciclo de emoción psicológico. Consiste en inundar a la otra persona con mensajes, llamadas, regalos e interés en grandes cantidades en un corto periodo. De repente, todo ese afecto desaparece por completo. Esta técnica es utilizada tanto por hombres como por mujeres para manejar a otros, creando una falsa sensación de seguridad emocional y estabilidad en la relación. En el caso de Nodal y Kazoo, es evidente que Nodal utilizó técnicas de m*** psicológica para obtener lo que quería. M*** y Kazoo mediante demostraciones intensas de afecto y compromisos repentinos. Este comportamiento no solo es problemático, sino que también es un signo de una relación muy negativa y desequilibrada. Si recuerdas los inicios del video y las primeras relaciones que tuvo Cristian Nodal, en poco más de 5 años, Nodal se ha manifestado profundamente enamorado de 5 parejas diferentes, con las cuales se ha pretendido comprometer e incluso ha formado una familia. Este cambio constante de parejas podría estar asociado con varias patologías y trastornos psicológicos, las cuales te mencionaré a continuación. Trastorno narcisista de la personalidad. Los individuos con TNP tienden a tener una autoestima inflada y una necesidad constante de admiración y atención. Pueden buscar constantemente nuevas parejas para alimentar su ego y obtener validación externa. Trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno psicológico se caracteriza por un miedo intenso a ser abandonado o separado de la pareja. Las personas con este trastorno pueden buscar constantemente nuevas relaciones, para evitar sentirse solas o abandonadas. Trastorno de la personalidad dependiente. Las personas con este trastorno psicológico tienden a tener una necesidad excesiva de ser cuidadas y protegidas por los demás. Pueden cambiar de parejas con frecuencia en un intento de encontrar a alguien que satisfaga sus necesidades emocionales y les proporcione seguridad. Cuéntame qué piensas sinceramente de Christian Nodal y cuál de todos estos trastornos psicológicos o incluso todos crees que tiene el cantante de regional mexicano. Todo parecía ir de maravilla en la relación entre Christian Nodal y Casio, pero de repente todo cambió sin previo aviso. Nodal ya había conseguido lo que deseaba, pero en el fondo no era feliz debido a sus malas decisiones y a su tendencia a apresurarlo todo. Mientras mantenía su relación con Casio, comenzó a refugiarse en Ángela Aguilar, con quien ya había sido visto en varias ocasiones, generando rumores sobre una posible relación entre ellos dos. Las pruebas del viaje romántico de la nueva pareja no tardaron en salir a la luz y las imágenes confirmaron que ambos habían viajado juntos. Este hecho permitió hablar con certeza sobre la relación, desatando la controversia. Para colmo, Ángela demostró su hipocresía al presentarse como amiga de Casio e incluso como la tía de la hija de Nodal y Casio, lo que recordó a muchos el comportamiento de Carla Panini. Ángela, al ser interrogada sobre su relación con Nodal, mostró una cara diferente al público, comentando en redes sociales que había felicitado a Nodal y que se emocionaba con la idea de ser tía. Sin embargo, tras la avalancha de comentarios negativos, tanto Ángela como Nodal se vieron obligados a dar explicaciones. Nodal emitió un comunicado afirmando que nunca hubo infidelidad y que su relación con Casio había terminado en buenos términos. Semanas después de su ruptura con Casio, Nodal declaró públicamente su amor por Ángela Aguilar, subrayando que estaban en una relación. En sus palabras, Nodal expresó que Julieta, refiriéndose a Casio, siempre tendría su respeto y que su amor no había funcionado, pero que habían terminado de la mejor manera posible sin la intervención de terceros ni infidelidades. Nodal también destacó que estaba viviendo una experiencia hermosa con Ángela, un amor que había tardado años en desarrollarse. Afirmó que lo que estaba sucediendo entre ellos era precioso y que ambos estaban disfrutando de la relación plenamente. Este anuncio oficial confirmó lo que muchos ya sospechaban, y aunque trató de aclarar las cosas, las opiniones y críticas no tardaron en aparecer. Lo más triste del caso es que la hipocresía de Christian Nodal y sus malas actitudes no terminan aquí. Algunas semanas antes del Día del Padre, Casio había escrito un mensaje muy emotivo del Día del Padre para Christian, que contiene el siguiente mensaje. Te mando este mensajito para desearte un muy feliz Día del Padre, primer Día del Padre, así que es muy especial. Te amo mucho, te amamos. Gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto y de parte de Indy y de mí, te mandamos un beso, te amamos. Christian Nodal no pasó ese día con Casio por esta y las otras cuestiones de las que te hablé en este video. Por esta y otras cuestiones, es que Christian ha estado perdiendo el respeto de sus admiradores y sus no tan admiradores. Recuerda que si te gustó el video te invitamos a suscribirte.